Aprender una lengua no consiste sólo en adquirir la capacidad para leerla y escribirla. Además, tenemos que aprender a hablarla. Este es uno de los principales obstáculos que debe superar quien quiera dominar un idioma. Para conseguir un nivel avanzado en cualquier lengua extranjera, son necesarias muchas horas de práctica. Obtener feedback sobre cómo hablamos una segunda lengua es mucho más difícil, así como revisar nuestra actuación y mejorarla. El objetivo del proyecto SpeakUps es dar respuesta a estas necesidades y lo hace ofreciendo una plataforma de servicios y recursos didácticos basada en aplicaciones online que nos permitirán practicar nuestra competencia oral. Algunas de las herramientas que ofrece SpeakUps son audio blog para la producción oral, videoconferencia para interacción oral síncrona y la herramienta Tandem. Además, esta plataforma dispondrá de un espacio con aulas virtuales al que podrán acceder los profesores y sus alumnos y en el que podrán utilizar las herramientas desarrolladas en el proyecto SpeakUps. La plataforma también contará con un espacio para los profesores, donde éstos podrán intercambiar ideas y aprender a utilizar las distintas herramientas y donde se facilitarán manuales y guías pedagógicas. Finalmente, todos nuestros materiales, actividades y herramientas estarán disponibles bajo la licencia de Creative Commons. Únete a nosotros y ayúdanos a crear la comunidad de SpeakUps. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!